Hoy han debutado con el Real España Franco Flores, el zaguero central argentino y también Iván Ramiro Roca. Y volvió a la formación Gerson Chávez. Estuvo con COVID. Estos tres elementos digamos que fueron la gran novedad de la España en su formación. Qué bonito uniforme el de Honduras Progreso. Sí, bonito, bonito. Blanco y azul. Sí, como la Lacio, un poco parecido. Partido sufrido. Tiene sus oportunidades aquí la gran tapada de José Mendoza. Por un Real España hoy con un poco más de movilidad. Es complicado enfrentar estos equipos de Fernando Araujo. Bueno, los técnicos uruguayos. Sí, defiende, defiende muy bien. Es un equipo ordenado. Buba. Buba López. Ah, mira, eso no es para afuera. Tienes que quedarte con ella. Sí. Aquí, por ejemplo, hay un balón que enviaron aquí para Buba, que él mete la mano derecha ahí, por el centro, pero fuerte. Este es bueno, este es un buen corte. Sí. No era un balón fácil de poderlo tomar. Lebrón García, disparo de lejos, le rebota ahí a Mendoza, pero reacciona rápido. Sí, nada fácil. Eso es importante para que un portero debe tener velocidad. Sí, reacción. La reacción. Ahí veíamos a Urbina. Penal. Arnaldo Urbina. No, 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 marcaron una falta, tiro libre. Mandan el centro y aquí estuvo cerca de marcar. Va a ser muy importante ver. Hoy entró de cambio, hoy, Rosas. Ahí está Hexel Muntes. A ver, cabeza. Estaba adelantado. Todo el mundo estaba adelantado. Sí, todo el mundo adelantado. Había asistente, ¿verdad? Se vale. Sí. O la vida se vale. Muy experto. Ahí está Mario Martínez. Fue muy fuerte, Mario. Muy fuerte, sí. Pues tenés que filtrar mejor esa pelota. Sí. Otra de Mario, balón detenido. Sí, y aquí va a llegar el gol. Es una acción en la que hay un desvío. Aquí está Mario Martínez. Y es un autogol de Agámez. Fíjate bien, es un autogol de un delantero centro. Agámez. Sí, en el primer palo, salta. Termina desviando la pelota. Así que encuentra el gol del Real España. No es muy común. Mejor le recuerdo bien la final. Un autogol de Cristian Martínez. Pero esto no puede llegar así, fallar una situación de esas. Mario. Mario, ¿qué pasa? Actuvo Mario Martínez. Oh, qué entrada más fuerte. Barreto se fue expulsado. Este Barreto se fue expulsado. Uruguayo. Abaja sensible, porque este es un buen jugador, Barreto. Muy buen jugador. Bueno. Pero tranquilo, Colón. Es que es cierto. Colón. Se clama a Colón, pero está bien expulsado Barreto, uruguayo. Colón no conoce otra manera, JC. Sí, pero tiene que alguien decidir enseñarle. Bueno. Y ya cuando ve el video va a decir, ay, sí. Yo estaba haciendo, metiendo presión. Aquí salva bien el España, el Honduras por eso ya con 10 por la expulsión de Barreto. Hay que desviarla ahí, al final, Montes. Necesita a Real España que este central salga bueno. Sea el líder de la zona del Siva. Hoy se le vio que tiene mucha categoría. Que sea un líder en esta defensa. Puede, sabe que le vio una cosa. Orlando, y que sus delanteros salgan goleadores. Sí. Está el Potro ahí reaccionando. Y es interesante ir evaluándolos. Al travesaño, mira, con 9, con 10 pudo haber empatado a Honduras por eso. Upa, es todo cerca. Aquí, la pelota que va a pegar en el travesaño. Este equipo, este equipo de Araujo, el equipo de Araujo juega muy diferente.